A raíz de los trabajos de plan maestro en el sector de Tacaloa, se suspendió temporalmente el servicio de agua potable, que se restablecerá a las 12 de esta noche. Hace como unos 15 días, 20 días, ellos en el sector ahí donde está el puente de Tacaloa, tenían que continuar lo que tiene que ver con el bosculver. La tubería que existía o que pasa en ese momento, que son dos tuberías de 4 pulgadas, estaba afectando ahí los trabajos de ellos, no los dejaba trabajar. Tocó que hacer un acondicionamiento a raíz de los daños que se enfrentaron allí. Se hizo el acondicionamiento provisional para que ellos pudieran hacer el trabajo en estos momentos y ya ellos terminaron. Nos toca nuevamente volver otra vez a habilitar nuevamente lo que es la red, a como estaba, ya que la vía hay que volver a la habilitar. Y pues en el día de hoy se están ejecutando esos trabajos. Los barrios afectados temporalmente son El Palomar, Cristo Rey, Ciudadela Deportiva, Camino Real, Álamos y Barcelona, entre otros.